bienvenido a mi canal tu canal menys frequencies en otro vídeo más de esta serie mi fragancia del día hoy es jueves 23 de mayo del año 2019 y vámonos con otra reseña el movimiento hay que irnos a trabajar pero antes déjenme presentarles y después les hablo en el camino de esta fragancia que estoy usando el día de hoy de extracted nuevamente otra fragancia de extracted y es esta que se llama extracted green esta fragancia de extracted yo ya había hablado de otra de su prima de su hermana que es extracted brown y que es una fragancia muy similar o un clon tal vez de tuscan leather de tom ford esta fragancia de green de extracted está riquísima déjenme pongo otros esprayazos porque no termina de volverme loco esta fragancia es la primera vez que la uso pero ya la había probado fuera de cámaras en un fin de semana nada más para para poder ver cómo funcionaba ahí dentro de mi casa y guau excelente esta fragancia como pueden ver aquí trae las notas y dice que tiene la nota de lima bergamota violeta y vetiver son las notas que tiene esta fragancia es una explosión cítrica en la salida esa lima y esa bergamota se sienten muy muy fuertes los primeros probablemente la primera media hora y después se empieza a tranquilizar y se empieza a combinar con esa nota de violeta y ese almizcle pero esa violeta no es una violeta tan tan gasolinosa se puede decir así o tan como de combustible como en fahrenheit ya ven que fahrenheit dicen que huele a gasolina y es por la nota de violeta no por otra razón pero en esta fragancia la nota de violeta no le da ese toque tan gasolinesco tan combustibles con otras palabras inventadas pero bueno esto que combustible no se siente que aquí se siente floral se siente muy floral y de la de la segunda mitad de la vida de esta fragancia ya se siente una fragancia muy fresca floral y fresca por lo cítrico obviamente la salida es una salida explosiva de esas dos notas cítricas de lima y bergamota una una explosión que te hace sentir súper fresco y esta fragancia es ideal para este clima el clima primaveral a principios de verano probablemente para un verano súper súper cálido no te sirva pero creo que sí creo que tal vez si te va a servir probablemente esa esa violeta la hace floral y le da ese toque que no que no deja que sea del todo una fragancia súper súper fresca pero es una combinación muy muy rica una combinación que yo creo que sin duda es una fragancia para utilizarse todos los días a cualquier hora una fragancia digna e ideal para utilizarse en oficinas como una fragancia del diario esta fragancia si tiene ese toque muy de oficina muy para uso diario un toque también semi formal un toque formal porque no pero lo que si no como siempre digo un toque de gimnasio para nada una fragancia que lo que más me sorprende aparte de su aroma y su ricura es el precio esta fragancia la encuentras por 10 dólares bueno al menos en eeuu en la tienda walmart en cualquier tienda walmart la encuentras en cualquier tienda cbs que son unas farmacias muy conocidas en eeuu en méxico desafortunadamente no he sabido donde la puedes encontrar pero ni tampoco en línea no sé cuál sea el precio si es que realmente la ofrecen en línea pero esta fragancia de prefer prefer frances es la marca es una fragancia que está esta compañía hace hace clones esta debe ser el clon de alguna fragancia de más renombre pero no tengo idea de cuál sea no le puedo poner bien mi olfato es decir esta es la fragancia que están tratando de imitar con esta de extracted green entonces extracted green de prefer frances es una fragancia que puede ser utilizada por jóvenes me atrevo a decir que jóvenes de 18 20 hacia arriba con una con edades variadas con tiempos de uso variados climas variados pero más inclinándose hacia los climas un poco más cálidos o frescos como primavera verano y tal vez principio de otoño esta la voy a probar en el día pero estoy seguro que es una fragancia que más cumplidos ahorita que llegue por mi café ahí a starbucks que todavía no llego por él pero vamos a ver qué pasa entonces si tienes la oportunidad de conseguir esta fragancia de extracted green no dejes pasar esa oportunidad porque realmente es una muy muy buena opción por un precio bastante bastante económico así que pudiera ser tu nueva fragancia de uso diario y estoy seguro que te vas a enamorar de esta fragancia una vez que la pruebes así que gente mani esta es mi reseña del día de hoy esta es mi fragancia del día de hoy así que ya estamos a jueves a un día para llegar al fin de semana unas cuantas horas más y ya estamos libres otra vez del fin de semana bueno para aquellos que trabajamos de lunes a viernes así que cuídense mucho pásenla bien no hagan relajo no hagan desastre cuídense mucho y pues por aquí nos vamos en otro vídeo de esta serie mi fragancia del día y para todos aquellos que se quedaron con la duda acerca de esta fragancia extracted green que se me pasó decirlo previamente cuáles fueron los tiempos de proyección y duración que tuve en esa prueba que hice fuera de cámaras hace algún par de semanas de proyección unas muy buenas cuatro horas y de duración fueron sin ningún problema llegando a las siete horas así que no se esperen menos de esta fragancia esta es una fragancia potente es una concentración se alcanza a ver ahí que dice o de colon son desde 100 ml 3.4 onzas una fragancia que vale de dólares así que no te la pierdas